¿Qué tal todos? Ya estamos aquí de nuevo con vosotros desde la camioneta de Pique, aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hablar un poco del ángulo de ataque, cómo mejorarlo. Veo muchos alumnos con ángulos de ataque excesivamente horizontales, lo cual hace que sea mucho más fácil que toquen el césped a la derecha de la bola y eso resulta muchas veces en golpes pesados o quizás a veces en un intento de evitar ese golpe pesado, pues un golpe limpio y acaban encogiendo un poquito los brazos para evitar el suelo, pero después acaban topando un poquito la bola, tocando la bola demasiado cerca del centro con el canto delantero del palo o quizás dándole la primera estrella del palo, bolas un poco rasas, limpias, que no cogen mucha altura. Entonces un par de ideas muy sencillas para intentar ayudarte a mejorar el ángulo de ataque. ¿Qué es el ángulo de ataque? El ángulo de ataque es el ángulo, el ángulo que en el momento de impacto que la cabeza del palo, el centro de la cabeza del palo tiene con el suelo y típicamente el juego de élite que ves en la tele con un hierro 7 en las manos, pues un ángulo de ataque negativo, o sea que quiere decir que el palo aún está bajando cuando llega a la bola, unos 3 y medio o 4 grados. Y un poco en función de la velocidad de swing de cada jugador, puede ir de esos 4 o 5 grados en bajada, quizás con un juego de amateur de 1 y medio o 2 grados en bajada. Es importante entender que el palo cuando llega a la bola aún debería estar yendo hacia abajo y aún no ha llegado a su punto más bajo, porque si lo ha hecho, pues eso es lo que he explicado antes, lo que he descrito antes, que es muy fácil tocar el césped a la derecha de la bola y llega a la bola ya con la cabeza del palo subiendo y como he comentado hace un momento, pues eso compromete la calidad del impacto. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues he puesto una toalla, una toalla negra aquí en el suelo, justo a la derecha de la bola y en un ejercicio que me gusta mucho con los alumnos es poner la bola quizás 2 o 3 centímetros a la izquierda de la toalla y el ejercicio, el ejercicio es intentar golpear la bola, darle a la bola sin tocar la toalla. Entonces, eso le obliga al jugador a desplazarse un poco más a la izquierda en la transición, le hace rotar un poco más en la bajada, le hace aguantar un poco más el ángulo entre la varilla y el brazo izquierdo para poder precisamente evitar la toalla en la bajada. Y un poco en función del nivel del jugo, pues puedes ir separando un poco la toalla de la bola para hacerlo un poco más o menos difícil el ejercicio. Pero es un buen... Me gusta porque a veces no necesariamente tengo que darle una instrucción directa al alumno, simplemente la idea es intentar golpear la bola sin tocar la toalla. Y a veces simplemente con ese objetivo, pues el jugador, el alumno, es capaz de auto organizarse y auto arreglarse y empezar a crear unas sensaciones nuevas para mejorar un poco el ángulo de ataque y así su habilidad de tocar la bola primero y evitar el césped, que es una de las tendencias más comunes que veo entre los jugadores a meter. Otra cosa que puedes utilizar si no hay, si no tienes una toalla a mano, pues un palo, puede ser un palo 2, puede ser un palo de alineación, haría exactamente lo mismo. Puedes situar el palo de alineación entre los pies y vas ajustándolo un poquito en función del nivel del jugador y cuánto lo quieres exagerar. Aquí lo tengo, quizás lo tengo 3 bolas, 3 bolas a la derecha de la bola y ves que soy capaz, soy capaz de evitar el palo en el suelo si el ángulo de ataque es suficientemente, suficientemente vertical. Puedes experimentar un poco, igual tampoco hace falta acercar el palo demasiado hacia la bola para mejorar este aspecto del juego. Espero que esto ayude muy, cosas que utilizo muy a menudo para ayudar al jugador a mejorar su ángulo de ataque para desplazar un poco el punto más bajo del swing, un poco más a la izquierda para poder impactar la bola directamente y mejorar un poco su efectividad. Muy bien, muchas gracias, espero que esto ayude y de aquí poco estoy de vuelta con vosotros. Adiós.